Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y tenemos el nuevo parche ya activado Bueno, se revierte este, estas cartas se han... Vamos a jugar todos de nuevo el druida El druida hasta que no pare, vamos a verla, atiende un cachito, podemos jugar las cartas nuevas de arena Y es lo que vamos a hacer en este video muchachos Voy a jugar arena, recuerden que yo ya os avisé, siempre aviso Dejar la arena abierta para que le de un ticket y la recompensa Y todas esas cositas, vamos a ver que tenemos por aquí Diseños de héroes nuevos, a ver Que está, por mil de oro obtienen esto, no gasten el oro en skins muchachos, no se justifica Y esta skin nuevita también, miren que buena que está, no? Está buena No, yo no gasto nunca en skins, no gasto en nada en realidad, free to play a full Me arreglo con lo que tengo Vamos a ver los modos muchachos Vamos a ver los modos, a ver, acá me tienen que dar la recompensa Porque dejé la arena abierta con dos derrotas, ahí está Y el ticket, como siempre les digo y le aconsejo Una sola partida gané, una miseria No se leí muy mal en arena A ver que onda acá Ven, un sobrecito y 35 de polvo, gratarola Así por nada, por hacer eso nomás Así que vamos a ir con la arena nueva Porque podemos jugar con las cartas nuevas Aceptar, gratarola, el ticket que nos acaban de dar Uy, la skin nueva Hackar el maestro de canes Brujo o guerrero Con cartas nuevas me gustaría el brujo Pain Imaginate jugar el brujo Pain con cartas nuevas Vamos Ah, biclase Tenemos biclase A ver, ay, yo quería robar, amigo Esto será divertido A ver Y vamos con este, ¿no? Vamos con este Yo quiero cartas nuevas Lo único que quiero es cartas nuevas Si tu maestro no inició sin cartas repetidas Cargar Esto claramente no Bueno, vamos con esto A ver, quiero cartas nuevas Cartas nuevas, creo Por ahora ninguna carta nueva, ¿no? Si no me das cartas nuevas Me retiro, ¿eh? Al final de tu turno coloco un hechizo aleatorio En la parte de arriba del mazo de tu adversario Vamos con él Eh, otra vez me querés dar lo mismo Si no encontrás otro seguro Un hechizo, un arma, un esbiro y un arma Un hechizo, un esbiro y un arma Y esto puede andar ¿En serio? ¿Me das todas porquerías, amigo? No te la puedo creer Piratas no tengo No, esto es malísimo Yo, yo, yo Pensaba en brujo pain Che, no te da cartas nuevas ¿Me estás jodiendo? Si tienes otra carta de coste tringo con el... No, esto es muy malo, muchacho No, te da cartas nuevas ¿Me estás jodiendo? Me vendieron algo que no es Me vendieron algo que no es Muchacho No, me están estafando ¿Esta es nueva? ¿Esta es nueva? ¿En serio? ¿En serio? La mitad del mazo y recién me das una carta nueva Invoca una bestia Ochocho para tu adversario ¿En serio? No me jodas 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 Nooo... ¿En serio amigo? No, estos se empan todos... Estos se empan todos, oh taberneros... Nooo... Esto es espantoso gente... Nooo... Nooo... Acá tenemos otra carta nueva... No me jodas... ¿En serio? ¿Dos cartas nuevas? Después de que un primer ataque... No jodés amigo... Otra más... Mirá vos... Y el poder de Ebre no me hace daño... No jodas amigo... No me jodas... ¿Dos cartas? Esto es nuevo ¿no? Invoca dos esbibros de tu mazo y les otorga a cargar... Vuelve al mazo... Nooo... Vuelve al mazo al final del turno... No me podés salir muy mal... Otra vez esta... No me hinché esa amigo... No me tocó nada bueno... Al comienzo al final del próximo invoca tres piratas con cargar... Mirá, y prefiero robar amigo... ¿En serio? ¿Cuántas cartas nuevas nos dio esta porquería gente? ¿Tres cartas nuevas? No lo puedo creer... ¿En serio amiguitos? No, pésimo... Pésimo, pésimo... ¿Tres cartas nuevas? Bueno, me dio más pero no las elegí... Porque no éramos piratas... ¡Vamos a divertirnos! Esto también porque esto me lo saco de acá y viene de acá... Esto no lo quiero... Esto puede servir... Bueno, recuerden que mañana voy a estar con el Teoric Craft... A partir de las 13 horas de Argentina... Seis horas de stream... Tres precompras voy a sortear con el chat... Y está el sorteo que hago el viernes de... La precompra de 80... Y la precompra de 60... El viernes hago las dos, eh... ¡Qué prelente! ¡Ah! Los dos elegimos, mirá... Demon Hunter... ¡Olys, cómo estás? Bueno, eso también... Esto me conviene hacerlo ahora... Porque... Este puede esperar... No debe maná... ¡A jugar! No, yo quería jugar con las cartas nuevas... No hay tablero nuevo tampoco... Qué mal ahí... ¿Cómo? No, no entiendo muchachos... No entiendo... No me hagan enojar muchachos... No me hagan enojar... ¿Cómo no va a haber tablero nuevo, gente? ¿Cómo no va a haber tablero nuevo, gente? ¿Cómo no va a haber tablero nuevo, muchachos? Dejémosla pasar... Dejémosla pasar... Porque me voy a enojar... Joder... Menos mal que tengo esto, che... Tres dañinos... Ah, le puedo usar esto también... Para no matar los míos... ¿No? Lo que pasa es que esto hace más de daño... Si pone una mesa con más salud... Me conviene guardármelo... ¡Tarán! 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 ¡Escucha, estufín! ¡Escucha, estufín! ¡Pero limitado, pero limitado! ¡Ja, ja, ja! ¡Re pocas cartas me dieron, loco! Yo pensé que te iban a delir... A dar el giro un montón... ¡Uy! ¡Buestro de maná ahí! Mal por el pobre flaco... No puedo meter este... No puedo atacar nada... Y ahora la estrella principal... ¡Yo! Acá robo dos cartas... A ver... Si no controlas... Otros esbirros... Robo un hechizo... Un esbirro... Y un arma... Bueno... Arma... No creo que no llevo... ¡Uh! Cuidado con el daño de este... ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Esto ahora no me conviene! ¡Esto sí robo! ¡Lo robo! ¡Montemos el escenario! ¡Ah! Tenía el arma... Tenía arma... Sí, no... No estaba seguro... ¡Uy! ¡Dragoncito! ¡Esa! ¡Cartica nueva para él! ¡Ahí está! ¿Ven? ¿Ven que sirve? Es buena la carta... Porque si te agarra un mazo controlero... Con cartas en la mano... Le quemas cosas... Y vos robas... ¡Wow! ¡Demasiadas cartas! ¡Demasiadas cartas! A ver... ¿A qué conviene hacer? ¿Puedo tirar esto? Sí... Esto lo guardo para más adelante... Bueno... Ahí vimos cartas nuevas muchachos... Por lo menos... Si no la jugamos nosotros... Que la juegue el rival... ¡Joder! A ver... Te va a salir siempre lo que... Mejor te conviene... Ok... Tengo que hacer esto... Calcular el maná... Para poder hacer esto... Con gran final... ¡Ah! Tengo... ¡Pará! Que tengo esto... ¿Eh? 4, 5, 6, 7... ¡Pará! Son 3, 4, 5... Y una 6... Son 9... No... No te gano... No te gano... No te gano... No te gano... Esto pega 2... ¿Puedo hacer esto? Seguro... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Tu amor... Jesús... A ver... A ver... Vamos... Bueno... Con Kane lo matamos... Muchachos... Si no se sana... Lo matamos con Kane... Curia del Sol... Recuerden que ahora... Te dan... No solo la B clase... Que pusieron ahora... Sino una legendaria... Al inicio... Para elegir... ¡Ahí está! Sello de paracaidismo... Ok... ¡Quiero el tablero nuevo! ¡Quiero el tablero nuevo! No... ¿Por qué no hiciste un tablero? ¿En qué te dormiste? ¿En qué te dormiste? ¿En qué te dormiste? Para no hacer un tablero... No la entiendo... No tiene explicación... A ver... A ver si robo alguna carta nueva... No... No... ¡No! Te encontraré, malardo el mazo, pero bueno, es lo que te da arena, ¿no? La onda es jugar las carticas nuevas, pero mañana en el Theory Crash, muchachos, no se lo pierdan. Sé que muchos no van a poder estar porque estudian, trabajan, y distintas cosas. Pero los que puedan van a tener la opción de, en esas 6 horas, voy a hacer 3 sorteos, de 3 pre-compras, así que muchas chances de participar. Porque ahí es muy limitado, yo, más de 50 personas no creo que haya, así que muchas chances de ganar. Y después, como les dije, el viernes 7 y media de la Argentina, sorteo la pre-compra de 60 y la pre-compra de 80. Una que es de Twitter y otra que es la de YouTube. No, esto me gusta, me gusta, me gusta. Esto no está mal, deber a dos de menos que tenga la gran final y se otorga más uno a dos. Vamos a ver qué pasa. A ver qué elige, qué poder de héroe eligió. Uy, dos director, ok, me gustaría robar el otro de fatiga. Ah, es un DK con B, porque no sé qué vi. Vi el poder de héroe, pensé que era guerrero. Bueno, turno 2 no hago nada. A ver, dame algo de turno 2. No quiero gastar la moneda, quiero hacer esto. ¿A jugar? Tablero nuevo, joder, ¿dónde está el tablero nuevo? ¿Dónde está el tablero nuevo, muchachos? Saludos a todos los que están acá, fumado, gigaleo, haya. No sé si hay alguno más que sigue el canal. Y ahora, sí, todos estos días de acá que salga la expansión, o sea, el martes sale la expansión, hasta el día lunes voy a traer todos videos nuevos con los mazos nuevos del Teori. Voy a grabar mazos del Teori Craft, no de aquellos que hayan visto en en vivo, o sea, mazos diferentes, porque en vivo nos... En el Teori Craft nos limitan a poner 10 cartas nuevas, de lo cual muchas veces terminan siendo mazos meme para diversión. Voy a traer mazos mejores, pulidos, que seguramente no traigan 10 cartas nuevas, sino un poco menos. Y les voy a traer todos los días, dos videítos lo más probable, todos los días. Así que, prepárense. Videítos nuevos, antes de que salga la Expa, con las cartas nuevas, con los mazos nuevos, con los turistas. Así que, no dejen de suscribirse, no dejen de seguirme en las redes. Facebook, Twitter, también en Instagram, que no solo... ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Mirá qué linda! ¡Mirá qué linda! ¡Ah! ¡Es buenísima! Y eso que tenía un solo esbirro. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Será una vez después que muere un esbirro. Ahora sí, sacan el hechizo con acometida. ¡Uy! Eso lo saco de Gaze, cuidado. Tres Danieles, ok. Cuidado, que se abre de nuevo. ¡Uy! También helado de cadáver, aguante los feed. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno las cartas no! Le vienen las cartas nuevas a los demás y a mí no. Esto hace dos Danieles. Esto hace tres. Esto no está mal. ¿Está mal? No está tan mal. Esto me gusta. Esto... Ah, puedo hacer esto también. No, voy a meter esto, cheja. Voy a meterle presión. Esto hace dos Danieles. Lo voy a hacer así. Están las del fondo, no las voy a sacar nunca. Así que que se quemen. ¡Uy! ¡Qué mela que roba! Sí, viene ahí. ¡Qué mela que roba! La única que llevo que robo. Esta. Combustibles de caldera. ¡Qué linda la carta nueva tengo! ¡High para mañana, taberneros! El 5-7 pegada al amigo. ¡Oh, jodete! ¿Y eso cómo hago? Sí, lo puedo pasar. ¡Uh! ¡Hablen despacio! ¡Uh! Esto le hago dos. Roba vida. Enflige 3 de año, un esbirro. Solo 3. ¡Uh! Vamos con la carta nueva, papá. La carta nueva, la bebida loca. La bebida loca. Che, ¿voy a la cara? No. Escucha tu fin. Fabricación, chau. Mecánico, chau. Y llamas infernales, chau. Bueno. Esto es birro, ¿no? Sí. Tres dañales a un esbirro y me da más cositas. Mirá que bien. Matame el 5-1. Ok. Infleje 4 de daños a un esbirro. Se muere. Si muere, tu próximo esbirro costa 3 menos. O sea, le hago 3 de acá. Ah, puedo tirar esto. 3. No. 4, 5, 6, 7, 3. Sí, está perfecto. Así. Me da otra bebida. Ok. Y esto 4. Listo. Tu próximo esbirro con estertor. No tengo, ¿no? Con estertor. Oh, joder. Se está complicando. Se está complicando. Hoy saco un bicho grande. Yo tendría que tratar de ir a la cara, pero no puedo. Develar 2 demonios, algo con taunt. Bueno, ven. Esto está bueno porque al menos él juega cartas también. Se develan cartas de la nueva expansión. Acceso anticipado, muchachos. Ok. Se me complica. Se me complica el tema. Puedo pasar por arriba, pero no me sirve. A ver si develo algo de acá, che. Esto. Muy caro. Esto me puede salvar también. Ok. Era lo que quería, muchachos. Pensé. Cuando vi esta carta, dije. Me puede dar esto. Y me lo dio. Gracias. Igual no sé si zafamos. Ah, bueno. Ahora ya tiene bastante mesa. Ya no se nos complica. Aria. Tenemos una sola. Me quemé la otra. Que hace 3 Danieles. Pero no importa. Lo importante es que tenemos carta nueva, muchachos. O sea, bebida de salud. Ya que no me la diste, por lo menos la pude develar. Acá también jugamos otra cartica nueva. Hoguera de fuego vil. Para masos estertores. Vimos la ubicación, que todavía está en mesa. Muy buena. Esto es muy bueno. Para el de acá. De acá estertor. Con la nueva legendaria, ¿no? De estertor. Que toda la partida se... Se activan durante el resto de la partida. Para mis instacraft esa carta de de acá. Nunca morirá. Así que si no se anotaron los sorteos. No se duerman, taberneros. No se duerman. El lago de cadáver. Está bien. El 8-8. No sé cómo me lo voy a sacar de encima. No activa la ubicación. Se la metimos solo. O se durmió. Genial. Uy, no. La ubicación me jode esto. No me digas que la ubicación me jode esto. Creo que sí me lo jode. Igual esto hace... Pará. 3 Danieles. Así esto. ¿Esto me jode, gente? A ver. Voy a probar eso. A ver si la ubicación... Sí. La ubicación me jode. Ok. Entonces vamos con esto. ¿Puedo hacer esto? Esto hace 3 Daniel. No, no me jode. Creo que voy a hacer esto. Bien, bien. Zaffaroni, muchachos. Zaffaroni. Sí, yo pensé que era así. Se hace... Uuuu. Se corta con la ubicación. ¿Quién se corta el efecto ese? Uuuu. Eso fue genial. Y ahora... ¿Quién podrá defendernos? 6-10. A esto le hago 3 Danieles. Pueden pegar... 7... 7 Danieles, no. Creo que voy a intentar ir a la cara, muchachos. No digan nada, pero creo que voy a intentar ir a la cara. Esto vamos a ver que sale de acá. Para ir a la cara. Congelarlo. Algo que lo congele. No, boludo. Hola. Bueno, ahí tenés una carta nueva. Quería carta nueva y la tenés. Debora al diablillo. Bueno. Pásate y lleno de cartas. Si no, la usaría. Esto le hace daño. Podríamos ganar con eso, muchachos. Ojo, ¿eh? Ojo que podemos ganar, ¿eh? Vamos a decir, el chabón saca legendarias a pull. Tenemos Kane. Que son 3 Danieles. Tenemos esto que hace mucho daño. Pero, claro, tiene 10 de salud en mesa. Y va a poner más. Así que se complica. Bajá una esbirra, amiguito. Me va a matar el ancho. El destino del mundo. Joder. Joder, amigo. Te busca cosas zarpadas. Vamos a dibujar mientras. Bueno, eso es daño. Eso es daño. No, pero mirá. No. ¿Por qué te pones armadura? Si teníamos a Kane, te pasamos por arriba. No, no, no. No, no, no. Ocultate detrás de tus siguientes. Ya te encontraré. Ya te encontraré. Uuuuh. Mirá, planeo. Mirá planeo doradita. Ambos jugadores roban 3 cartas. Marginado solo roba. Bien. Acá me quemo yo y se... No, bueno. Se quema él y yo. Bueno. Eh, marginado. Mirá, bole. Ganaba uno si no se ponía... Dale todo a la... A la cara. Todo a la cara, dale. Dale todo a la cara. Matamelo. Los 8 Danieles. No. Imaginate. Los 8 Danieles a la cara. Estuvimos cerca. Si no se ponía chapa, le ganábamos, gente. Son 10.16. Me pasan. Le ganábamos, taberneros. El helado del cadáver me va a matar. Y roca. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, vamos, vamos por más. A ver. Yo no tengo... ¿Qué tengo abierto acá? A esto lo tengo que cerrar para que fluya un poquito mejor. Por favor. Vamos. Bueno, vimos cartas nuevas, lo que quería. El acceso anticipado, muchachos. Esto es lo que le quería traer. Vamos por más. A ver si le bajo la resolución. Porque me da la sensación que no fluye, no está fluyendo mucho. No sé cómo lo ven ustedes. A ver si va mejor ahí. Malfuria. Vamos a ver cartas nuevas de Malfuria, muchachos. Debo proteger a Malfuria. ¡Vamos a divertirnos! ¡Jua, jua, jua! Ok. No. No. Esta la podría dejar por si se complica. No me gusta. Maca, vaca. ¡Ay! Corredor. Bueno, no. Vamos con este. Bien, director. Me gusta. El nuevo Pain va a estar brutal. El nuevo Pain va a ser OP, muchachos. Pero yo quiero jugar incendios. Yaman incendios quiero jugar. Ah, bueno. Empezó con todo. Ponete el arma y listo. Estamos bien, ¿eh? A jugar. Mirá vos. La tenías a Nemcy atacando. A jugar. Este va a sacar hechizos por doquier. Me va a ganar con hechizos a la cara. Vamos a equipar el arma. Turno 4 tenemos director. O podría meter esto mejor. Otro director más. No, ahora sí meto director porque me daba... Turno 5 meto otro director más. Ok. Bueno, valor infinito. Vamos a tener que hacer agresivo. Si no, no le vamos a ganar nunca. Me gusta, me gusta, me gusta. Uh, otro más de eso. La obertura se acerca. Chen, chen. Chen, chen. El tema es si encuentra áreas. Este chabón ya tiró 3 infinitizar. Dos cristales. El próximo... ¡Ay, no joder, amigos! Claro, con infinitizar saca cartas nuevas. Lleva a Super Balloon. Me está me hechado. No sé si hacer este para poner más después. Me parece que conviene hacer este. Sí. Así turno 6 hago este y me pone uno más. Joder, amigo. Todo vas a tener. Mirá vos. El cáliz de brisa marina. Ok. La bebida de mago. Eso. Matame el de él, por favor. Ah, bueno, pero este es... Este es un pro, muchachos. ¿De dónde sacaron este pibe? Ok, vamos con esto. La obertura se acerca. Ay, me quedo en el molde. Espero que no tenga área. Si no, estamos perdidos. Ay, es el muro. Tenés dragones también. Ah, bueno. Este es un crack. No, este es un crack. No, este es un bot, muchachos. Procesando audio. No, este pibe es un descontrol. No, este chavo es... Es terrible. A ver, dos, tres, cuatro. Vamos a decir... No sé si se vio que ponga más esbirro. Pero bueno, lo voy a hacer igual. Este es un crack, muchachos. Bueno, eso me gusta que ponga esbirro. ¿Vas a sacar veneno o roba carta? Te encantará mi nueva receta. Bueno, a ver. Te encantará mi nueva receta. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro. Vamos a empezar así. Si estamos bien. Qué lástima que no se quema nada. Ah, mirá. Esto me gusta. Pero podría hacer esto. Ok. Vamos a hacer esto. Y esto por acá. Oh, creyendo me gusta. Bebida de salud te la da siempre, parece. Vamos con creyendo. Escucha tu fin, amigo. A ver, creyendo hace cuatro Danieles, muchachos. Mucho daño. Mientras no tenga sanidad, está todo bien. Ok, cáliz de grisa marina. Ahí tienen. ¿Ven qué lindo jugar con cartas nuevas? ¿Ven qué lindo jugar con cartas nuevas? Está lindo, ¿eh? Bueno, ¿cómo le ganamos? Perfecto. Lo ganamos, ¿no? Son tres, seis, diez, y se murió. Perfecto. Escucha tu fin. Vamos, los pibes, papá. Que no decaiga. Vamos por más, muchachos. Uy, tengo misión. Dale, dale, que quiero ver carticas nuevas. Vamos con más carticas nuevas, muchachos. Así que de acá el lunes, de acá que salga la expansión no pienso jugar, muchachos. No pienso rankear. Porque, eh... Oh, sí. Sí, sí, porque grabo todo. Las partidas que les digo del Teori las voy a grabar después del Teori. Porque tenemos tiempo hasta el día de mañana a la mañana. O sea, hasta el otro día a la mañana tenemos tiempo para seguir jugando en el Teori. Aunque no estemos en vivo. Entonces ahí aprovecho para grabar partidas con distintos mazos que voy a armar mejores, ¿no? De los del Teori. Otro maguete. Ok, tampoco lo quiero hacer más largo. Si esto se extiende muchas victorias, lo vamos a cortar. A ver, no se preocupe. No sé por qué no me gusta hacer videos muy largos. Sé que a muchos les gustan. ¿No? Ok, eso me puede gustar. Pero voy a ir con este tranquilo, dice. Sí, este me lo va a matar. ¡Compra el Let's Death! Chuy, salió bastante bien el mazo, eh. A pesar de que... Bastante porquería me dio. El próximo elemental, joder. Mago elemental. Buena, buena, buena. Creo que voy a hacer esto. Creo que voy a hacer esto. Me guardo... Ah, me guardo la moneda. ¡Opa! Ambos jugadores. Te la da siempre. Te la da siempre. Vamos con este. Encima doradita, encantador. Ah, efecto dominó para arena es tremenda, muchachos. ¡Uy! ¡Qué lindo! Develo una ubicación de cualquier clase. ¡Ojo con ese pirata, eh! El mazo pirata va a andar muy bien. Vale. ¡Uh, genial! Mi amigo. El director de circo. ¡Che, qué linda, eh! Develo una ubicación de cualquier clase. Bueno, ve. Esto es de velar, muchachos. La legendaria de Druida te da dos al azar. Es malísima. Es malísima. Es malísima la legendaria de Druida. Tendría que haber sido de vela, dos. Yo no sé en qué piensan a veces los desarrolladores, muchachos. O la hacen muy OP a la carta o la hacen de un memo. A ver, turno cuatro. ¿Qué fachamos? Creo que voy a hacer diablillo y huevo. No, esto hay que guardarlo para otras cosas. O sea... Ah, en realidad puedo hacer esto. Tim-tum. Por si viene otro director de circo, ¿no? A ver, arena siempre traden. Siempre traden en la mesa, en arena, porque... Es lo que conviene. En general siempre conviene ganar la mesa. Salvo que seas agresivo, podés ir a la cara. A menos que sepas que el rival no lleva arias. Si el rival no lleva arias, tranquilamente podés ir a la cara y se va a tener que ocupar él de tradear tus esbirros. Pero tradeando uno saca más valor. Value trade se dice. Valor de tradeo. O sea, mis esbirros quedan vivos, los tuyos se mueren. Congela tres enemigos aleatorios. Los que ya estaban congelados reciben cinco daños en su lugar. Mirá el no muerto pirata este. Me los va a congelar, eso no me piache. Ah, se lo puedo silenciar. Ja, ja. Top deck, papá. Top deck. Hablen despacio, por favor. Hablen despacio, por favor. Escúchenme a mí. A jugar. Listo, no vas a congelar nada, amigo. Pícaro. Pícaro-maga. Ok, es una linda combinación. Pícaro-maga. Se me lo mata. Oje, eso me molesta. Esa me molesta. Pero... Puedo tirarle esto. Puedo robar con esto. Creo que voy a hacer... Esto. Esto. Ya estamos bien. Me quedé sin carta, por suerte robo. Esto también roba. El guitarrista solista. Lo tenía en la guitarrita solista. Este es de Festival de Leyenda. Ok. Tengo armado un... Sí, yaman elemental con incendios. Así que espero que funcione. Ok. A ver, ¿qué me hace eso? Destruye... Tres de daño a todos los seguiros. Roba tres cartas, joder. Pará. Tres, seis, siete. Eh... Lo podría hacer. Pero... Ah, lo puedo guardar. Ah, qué lástima que vino esto. Que se podría sacar de acá. O meter arma. No, no me sirve, eche. No quiero que haga efectos raros este chaval. Vamos con esto. Todo robo me da. Todo robo. Vamos a tener que tirar esto. Para no quemarme. Tres, seis, nueve. Estamos bien. A jugar. Doce cartas, muchachos. Muchachos. Ahora no volvimos a ilusinar. Ya ganamos la cuarta. Otra venta. Vamos a dar. A ver, cinco Daniele. Cinco Daniele. ¿Cómo te saco cinco Daniele? Ah, creo que voy a jugar esto. De veras, dos demonios. Dos Daniele por acá. Ah, te voy a tirar esto. Me voy a quedar sin carta, muchachos. Forjagujas. Marioneta. Y llamas. Ocho cartas. No. No. Carta nueva. Destruye doce virus enemigos. La teoría cuesta uno menos por cada carta que otra clase hayas jugado. Ah, Matanga dijo. Matanga dijo la changa. Uy, quiero jugar el Teori, boludo. Quiero jugar el Teori. Mi brillante. Quiero jugar el Teori. ¿Alguna vez? ¿Alguno de ustedes escuchó música en cassette? Quiero saber eso. Estoy casi seguro que ninguno. De los que son, siguen el canal. Ah, alguno capaz que hay. Uh, este. Compra el Teori, compraleta. ¿Querías jugar Pain? Ahí tenés. Te vas a hacer mucho Pain ahora. Mucho Pain. Mucho Pain. Mucho Pain. Ok. A ver, tengo que pensar. Tres, cuatro, cinco y una seis. Está bien. Esto está bien. Esto está bien. Y esto por aquí. Uh, me gusta, me gusta, creyendo. Ojo con Kane, eh. ¿Qué es la próxima era? Perdón. Es el próximo, ¿no? O sea que... Podría sacar algo más. Cinco dañiles. No, no me quiero hacer cinco dañiles. No quiero robar tampoco. Ah, te tiro esto. Te tiro esto. Un dañito ahí. Esto ya lo va a matar. Ok, pozos de... Che, todos sacan cartas nuevas menos yo. A mí me dieron re pocas. Me dieron esto. Me dieron la otra, la de los piratas. Que no la agarré porque no somos... Somos pirata. Bueno, ubicaciones. Devela un hechizo que cueste tres o menos. Después de que lances un hechizo, se reanuda. Uh, eso para el pícaro. Esto para el pícaro hubiese sido... Tremendo. Uy, que no me mate ese bicho. Le va a costar la vida. Aunque no me puedo buffar mucho igual. Tener. Poder de ir. Me quedan seis cartas, tabernero. Esto me parece que se pierde, ¿no? Ok. Seguí sacando ubicaciones. Colecciona ubicaciones, amigo. Coleccionista de ubicaciones. No, no me lo mate. Bolu. ¿Cómo me lo vas a matar? Si, podés develar otra, ¿no? ¿Cómo me lo vas a matar, amiguito? Ah, encima me pone peste. Es que tengo pocas cartas. Me voy a morir. Ok. Descartes ese, descartes ese. No. La muerte se siente bien. A ver que me da de acá, el taunt, fatiga me gusta, el taunt, el taunt, vamos con taunt. Si es tu turno invocó un diabolillo 66 con provocaciones, tertor, ah este cuesta, voy a hacer esto y esto que cueste 0, no me sirve, esto me hace daño, me ayuda al fatigate de acá, pero no, ahora tiene que ser la reina. La reina, otro más de, bueno acá está, invoca dos bestiales, uno a uno, tres de daño tu eres, no es la pasión amigo, ah el brujo pain, porque no me diste destasante amigo, si queríamos jugar brujo pain con los pibes, esto es turno 8, esto no hago, si ya se que le voy a apurar, pero no tengo mucho para hacer, que diga ir a la cara yo, viento furioso venenoso, se re muere eso, tres ubicaciones, de las cuales dos son nuevas, genial muchachos, genial, pozos de marea y fin de lo que tienen que ver con el agua las dos, mira, uy, uy, da carta, carta que odio es esa de pícaro, te da, la venenosa, la de uno de, ahí está, la de paladín, o sea, fija, te mata, te mata lo que quieras esta carta, bueno, acá ya estamos en el horno, no creo que, encima tengo, encima tiene esta pegada, uh, esto cuando hace tres, tres y no hace cuatro, cuatro de daño, que cagada, tengo que bajar esto, si, 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 re muerto, ah, y eso tiene veneno, no, que me lo copió, viento furioso, ah, pero no tiene acometida, ok, no, ya estoy muerto, estoy jugando para, para divertirme está bien y no, no, no ya era inviable teníamos, teníamos un plan pero derrocado vamos con una map, taberneros seguimos viendo cartas nuevas en esto que es pre-release el famoso pre-release el acceso anticipado a las cartas nuevas jugando con el ticket gratis de arena que siempre hay que dejar abierto una, como les aconsejo acá se siguen anotando para el sorteo así que no se lo pierdan ojalá los gane alguno de ustedes, taberneros alguno de la TAM todos los sorteos que salgan de la TAM muchacho, ojalá dale que llegamos a los 5000 suscriptores ok esto me lo guardo como siempre esto de acá no me sirve efecto dominó buenísima bueno que soy yo bien mira, BH pícaro y nosotros somos brujo DH hubiese sido BH brujo hubiese estado bueno compran lata compran lata a ver, nada compran lata ok, turno 3 arma y bueno, vamos a ver que pasa no es gran que este mazo pero bueno, ya ganamos 2 o que querés vuelve Druida con todo dragones, muchachos ahora que desbanearon a Druida a esa cartica 3 de maná me dedo que hice a ver no era que se había muerto del todo el Druida el Druida era jugable todavía pero claro al no al no estar tan fuerte como antes se veía menos no tiene desgaste por uso tengo que aprovechar esto porque de ahí a que lo puedo usar eso me gusta ok siempre me da bebida olvídate fija encima la bebida está buenísima porque te da 3 más o sea, 2 más encima roba vida 3 de daño lo único que es a esbirros no es a uy qué linda decía esto después de que ataca ese hay que matarlo ¿no? ahora partamos creo que voy a ir con esto che a jugar que tal lindo este lo activa cuando se muere el 2-1 bueno tenemos aria así que estamos bien llamas infernal efecto dominó no dejate de joder dejame de hinchar los quinotos maldito pícaro como los odio a los pícaros taberneros con este todos en top en top 100 de leyenda están todos jugando pícaro esto no pude jugar en top 100 también en top 500 todo 3 daniele por acá no vamos con la bebida vos podés poner huevo yo también mirá vos este ya acabó 3 veces gracias a eso eso es valor tremendo ya no va a ganar con eso le falta es cabrón una más y tiene la legendaria no mirá lo que es eso esa también carta nueva con bustera marítima la próxima carta que podés ok tengo que usar esto gente esto hace 4 esto hace 3 puedo hacer esto 2 demonios aleator devuelve a la mano me gusta pasa que si saca grito de batalla estertor de grito de batalla ambos jugadores vamos con planeo le hago quemar un poquito puede ser me gusta planeo finalmente planeo en parapente planeo en parapente papá hermoso esto para más o agro de h pirata va a andar genial robas como un copo ah encima tenemos a maná rampías encima encima que va ah bueno que vas a hacer legendaria va a tirar suja que muchacho un arma lastimarte no es increíble paso de la sombra y braydan dale no me jodas no tiene la escabada 3 cartas 8 9 10 le quemo 2 pero lo pronto vamos a hacer así ambos jugadores roban robo armado armada muchachos llevan todos los que va es una cartaza como no la vas a llevar pero que te la de dos veces no es que es un afano super decir que le llené la mano de cosa que no puede jugar la la legendaria que le da 4 o 5 hechizos ¿no? de uno en serio amigos te la salís con la tuya 6 7 3 daniele por acá tengo que hacer esto así así ¿qué hice? ¿o qué? ¿no robó? si estaba marginada ah no estaba marginada bueno última bebida muchachos uy última partida de mis vacaciones de beber a 3 cartas en tu mazo y las coloca en la parte superior en ese orden no me jodas boludo no 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 hay caso muchachos tiene todo este tipo todo tiene no tendría que haber hecho no 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 hay manera no hay manera porque lo único que estoy haciendo es limpiando y mirá el valor que tiene y tiene la carta que le llena la mano de hechizos de uno bueno esa carta yo la puse como meme pero ojo que puede estar buena ojo que en algunos mazos yo creo que va a haber juego eso porque son muy buenos los hechizos que él te da a vos y malardos al rival miren son 6 de salud para mí ¿qué quiere? salud tiene miedo que lo mate ¿por qué eligió salud? 22 ah va a cabecear eso no no podés cabecear eso en serio va a cabecear no vean salió re fuerte este chabón con las excavaciones y todavía y todavía no la jugo a ver que puedo sacar de acá cargar mirá vos cargar hubiese sido genial este tiene dos agrega un hechizo aleatorio de mago y de coso vamos a hacer vamos a hacer así a jugar bueno bueno me gusta que está moviendo cartas nuevas tartero pero el high roll 7 muchacho no todo bien te va a salir amigo 12 de salud que cagada conseguimos cosas para hacerle daño y el tipo se sana un sacerdote que escondiga el show empieza conmigo ok soy daniele mirá vos más para la cara todo daño que podría haber ido a la cara y bueno el tipo eligió sanarse un choreo ahí saca la legendaria a ver que ataca todas las 5 ataca a tu héroe se sigue sigue trayendo esguirro con toda la sanidad que tenía eso ya no me sirve tengo que hacer esto sí o sí igual no lo mato voy a daniele por acá y me voy a morir robar no me conviene sigue sanando igual si no 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 hay manera muchachos eso se sabía la cartica nueva cada vez que ataca otro gama 5 ataca tu héroe demonio 5-8 no pero matame con una carta nueva amigo a ver que te descarta uy el dragón nuevo juego de té de cardo que más tenía caja sorpresa dragóncito bueno hasta acá llegó la fiesta muchachos vimos carta nueva acceso anticipado jueguen arenita no gasten mucho oro que no vale la pena compren los sobres no